Bienvenidos una semana más a todos mis Pisces a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana hacemos una lectura para signo de Pisces en Sol, Luna, Ascendente o Venus y su ex Para ello vamos a estar estrenando Light Sears Tarot Vamos a sacar también dos cartitas de Love for Rockle Cards Para tener un poquito más de información sobre el mensaje que necesitas escuchar para los próximos días Mil millones de gracias por todo el cariño, por todo el apoyo y en definitiva por hacer que esto sea posible Si te gusta mi forma de grabar los vídeos y resonarán además contigo los mensajes No olvides darle a like, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nada Y bueno pues recordarte también el Instagram Secreto del Cuervo Ahora sí que sí, vamos allá Lectura para Pisces y su ex Pisces y su ex Vamos a ver Cómo está el panorama por aquí Bueno Mira lo que se acaba de dar vuelta solo Aquí hay energía De Libra De Libra y de Tauro sobre todo Agárrate los mayos, como decimos en mi tierra Agárrate los mayos Mira Pisces, aquí hay un ex Esto va a resonar pues para aquellas personas Que saben en realidad, que saben que su ex no era mala persona Que no le deseó ningún mal Se pudo equivocar, pudo hacer las cosas mal Pero no por maldad ¿Vale? Es una persona Que arde en deseos de volver a conectar contigo Es una persona que Ya ha decidido que te va a llamar Que te va a visitar Que te va a escribir Y es una persona que Ha tardado pero Porque quiere hacer las cosas bien No quiere fallarte Tú me vas a decir No, bueno, pero esta persona Ya me decepcionó No, no era lo que yo esperaba Bueno, pues No te quiere decepcionar más Es una persona que quiere venir A ofrecerte lo mejor Y todo lo que tiene Es una persona que definitivamente Ya Ha tomado esta decisión Es alguien que se mueve Es alguien que Esto está ya por pasar Es decir Esta energía está disponible Para los próximos Dos, tres días Una, dos semanas Como mucho Y es alguien que te llama Que te visita Que te escribe Quiero verte Te echo de menos Quiero hablar contigo Es una persona que Es una persona que En algunos casos Te debe una explicación O una disculpa Pero es una persona que Fíjate que te va a decir Pues Lo mucho que se acuerda de ti Por ahí yo creo que incluso Esta persona puede estar sacando Algunas anécdotas contigo Como para Revivir el momento Es una persona que te va a decir Si esta persona te ve Es decir Si te va a buscar a tu trabajo A tu casa O lo que sea O simplemente pues Te ofrece una salida Que veo que lo va a estar intentando Esta persona te va a decir Que te ve estupendilloso Que te ve muy guapo Que te ve O muy guapa Que que bien te queda Ese cambio de look Que si Que modelito nuevo me llevas Es una persona Que va a empezar así Va a empezar como Poquito a poco A demostrar Que realmente se ha fijado en ti Tiene mucho interés Sigue teniendo mucho interés En ti Y es que reconoce Que eres la persona perfecta La persona con la que sueñas Que anhela Que admira Que ama Eres la persona Con la que esta Personita O sea Con la que tu ex Desearía formar Un hogar Una familia Es que Esta persona Yo la veo Embobada contigo Embobada Que reconoce Que las cosas Se pudo hacer O que las pudo hacer Mejor Si Pero no tuvo En ningún momento Intención De herirte De hecho Yo creo que Esto evidentemente Va a resonar Para Aquellos Pisces Que no le guardan Rencor Para Para esas Relaciones Que no han sido Abusivas Que no han sido De infidelidades De humillaciones De mentiras De complicaciones No Aquí se ve Una conexión Que fue bonita Que Estuvo muy bien Aspectada Y por circunstancias De la vida Hubo un punto Y aparte Y esta persona Tiene toda la intención De seguir Escribiendo Capítulos Uno detrás De otro Junto a ti Es una persona Que le ha costado Trabajito También Trabajar en él En ella Quizás era una persona Que dudaba Cómo le ibas a recibir O si le ibas a recibir Siquiera Si le ibas A escuchar Es una persona Que De repente Ha tenido Que tomar Decisiones También un poquito Complicadas En su vida Que tenga Puede que Lo haya pasado Un poquito mal Económicamente Que haya tenido Que cambiar De trabajo Que haya tenido Incluso Alguna complicación En su trabajo Entonces Me habla De una persona Que ha necesitado Tiempo Para Trabajar En sí misma Antes de Volver A ofrecerte Algo ¿Por qué? Porque esta persona Te lo quiere ofrecer Todo Pisis Todo Esta persona No ve más allá De un futuro En el que no estés tú Es una persona Que quiere Ir a vivir contigo Formar una familia Fíjense que esto aquí Esta energía Está súper potente Súper potente Te ve como la madre O el padre De sus hijos Como su compañero Como su compañera Como su maestro Su maestra Te ve como su igual Y te lo quiere ofrecer Absolutamente Todo Todo Pisis Todo ¿Qué es lo que pasa? Que Aquí una de las dos partes Bien pudiese ser Circunstancias Externas A las que ha tenido Que enfrentarse Esta persona Como venía diciendo Pues un cambio De residencia O de trabajo O una pérdida Económica En algunos casos Es esta persona Que le ha llevado También un tiempo De sanación Un tiempo De pensar Bien ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿De qué manera Puedo activar Esta energía Para Que Pisis Me dé Otra oportunidad En otros casos Esta energía Pudiese ser También tuya Que tú estés Todavía sanando Que te haya dolido Realmente La ruptura Con esta persona Porque aquí veo Mucho amor Aquí veo También mucho respeto Veo que le echaron Ganas Pero Por H O por B Esto No pudo ser La vez anterior ¿No? Puede ser Que algunos de ustedes También estén Un poquito Pues Descansando De diferentes Situaciones En tu vida También Que te hayan tenido Un poquito Como un pato mareado ¿No? Puede ser Que tú Hayas tenido Mucho ruido Últimamente En tu cabecita Y que ahora mismo Pues consideres Que Si te hace ilusión Saber de esta persona Que te vuelva a buscar Pero quizás Estás reconociendo En tu fuero interno Que no es el momento En el que Puedes Reconectar O conectar Con una persona A nivel sentimental Ahora mismo ¿No? Toma esta última parte Como te resuene Vamos a sacar Dos cartitas Más Para tener Para tener un poquito Más de información A ver Que se viene Aquí entre ustedes ¿No? Vamos a ver Claro Aquí hay posibilidades Mira Esta persona Se va a arriesgar Se va a arriesgar Como te digo Yo veo Que esta persona No las tiene Todas Consigo ¿No? Es alguien Que Ha tenido Que enfrentar Situaciones Complicadas Desde que no está Contigo Y una de ellas Es precisamente Tu ausencia Entonces Esta persona Se va a arriesgar A venir A hablarte De amor A pedirte Una nueva oportunidad Está claro Que tú tienes Algo que decir Al respecto Que tú tienes Diferentes opciones Desde retomar La relación Con esta persona O quedarte En soltería Un tiempo más O quizás En algunos casos Algunos de mis Pisis Ya estén Conociendo Diferentes personas La cuestión Es que Esta persona Se arriesga Pero tú tienes La última palabra Por supuestísimo Pero esta persona No No se perdonaría Al no Volverlo a intentar Viene con las ideas Muy claras Es alguien Que te sueña Que te recuerda Es una persona Que Te acuerdas Cuando te dije Que puede estar Como Rememorando Ciertas anécdotas Contigo Te acuerdas Cuando estuvimos Aquel fin de semana En casa De tus padres Patatín Patatán Te acuerdas La primera vez Que nos vimos Que se me cayó El helado Por encima Patatín Patatán Entonces Es alguien Que te recuerda Con tanto amor Tanto amor Y es una persona Que no se quiere Quedar con esto Es alguien Que realmente Quiere Crear Nuevos recuerdos A tu lado Pisis Hasta aquí Tu super lectura De hoy Espero que te haya gustado Tanto como a mí Si te gustó Si resonó contigo No olvides Like Sub Y campanita Muchísimas gracias Y hasta pronto Tu super lectura Y hasta pronto Y hasta pronto